A pocas horas del examen de bachillerato de matemáticas, un experto hace algunas recomendaciones sobre lo que se tiene que hacer previo a esta prueba, que siempre causa sentimientos encontrados en los estudiantes. Uno de los puntos importantes es qué hacer en esta noche previa y las horas antes del examen de este martes pactado para las 9 de la mañana. Es muy difícil, por ejemplo, y es una recomendación que yo la hago siempre de manera personal, que el estudiante diga, bueno, horas antes, minutos antes, un día antes, voy a estudiar solamente para esa asignatura, porque es mucho. Estamos hablando que la prueba de bachillerato contempla, en este caso, en la asignatura de matemáticas, todas las habilidades y conocimientos de décimo y un décimo año, entonces difícilmente en un día va a poder repasar todo, pero por lo menos tal vez algunas notas que ya haya sacado previo a cada uno de los días que ha estudiado, entonces que pueda, ojalá, repasar esas notas, esos apuntes que tiene por ahí. Uno de los aspectos que destacan también desde la asesoría de matemáticas en el MEP de Pérez Celedón es la actitud con la que se enfrente este examen y que puede hacer la diferencia en el resultado de la prueba. Y principalmente la motivación, una motivación positiva hacia la prueba, saber que si ya ha hecho un buen esfuerzo a nivel de décimo y undécimo, ya ahí tiene un 60%, que es la ponderación ahora que tiene el estudiante, la llamada nota de presentación, la prueba representa un 40%, entonces que haga su mejor esfuerzo en esa prueba, de acuerdo también con el esfuerzo que ha hecho durante los años escolares. El examen de matemáticas está programado para este miércoles a las 9 de la mañana en los colegios diurnos y a las 6 de la tarde en los nocturnos.